¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles primero de marzo. Bien pues no hay cambios importantes en la configuración de los sistemas meteorológicos en el territorio nacional. El frente frío número treinta y seis ya se fue y el frente frío número treinta y siete entrará cambiando el estado del tiempo radical en Tijuana más o menos al mediodía. Este amanecer reportaba cuatro grados. Mañana registrará sin duda temperaturas negativas. Dicho frente se asocia a un centro de baja y a una vaguada jet polar. Difícilmente generará tormenta invernal que influye en nuestro país pero sí estará afectando primero el suroeste después el sureste de los Estados Unidos. En cuanto al frente frío número treinta y siete este sí entrará a los mares del Golfo de México provocando efectos de norte en dicha vertiente. El jet subtropical sigue provocando tardes ventosas en los estados del norte y altiplano y en el Caribe el sistema de alta presión que favorece cielos claros y ambiente caluroso se irá desplazando hacia la Florida. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados pero se trata de nubes altas y traslúcidas formalas de cristales de hielo. No generan lluvia. Habrá el resto del día lapsos intercalados de sol y nublados parciales sobre todo por la tarde pero sin lluvia. También habrá algunas rachas de viento significativo posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los veinticinco grados cercano a las playas, veintinueve grados en localidades del interior. La temperatura mínima registrada en esta menos fresca mañana pero agradable fue de diecisiete grados y medio en zonas periféricas, diecinueve grados y medio en centros urbanos. Este mes de marzo que hoy inicia será más seco de lo normal y salvo algunos días muy frescos las temperaturas irán en aumento gradual. De momento eso es todo informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.